Hola, qué tal, bienvenidos. Hoy vamos a hacer la puesta en marcha de este inversor monofásico del fabricante Solis, concretamente la gama S5. Es un inversor muy interesante debido a su calidad precio que ofrece, que está muy equilibrada. Y bueno, en este vídeo veremos las conexiones eléctricas que tenemos que realizar para poder ponerlo en funcionamiento, así como las primeras configuraciones. Realizaremos unas pruebas de funcionamiento con la inyección cero, dado que es algo que me soléis solicitar bastante, debido a que muchos de vosotros no queréis inyectar los excedentes hacia la red eléctrica. Y por último, realizaremos un pequeño análisis donde voy a enumerar un poco las ventajas y los inconvenientes de este inversor fotovoltaico, después de haberlo probado durante unos días. Y bueno, os detallaré un poco los aspectos que más me han gustado y algunos detalles que creo se podrían mejorar. Así que vamos a comenzar con este pequeño análisis de este inversor monofásico del fabricante Solís, concretamente la gama S5. Vamos a comenzar con las conexiones eléctricas en el inversor fotovoltaico. Vamos a conectar primero el medidor de energía. Cuando adquirimos el medidor de energía de medida indirecta, ya viene preparado este cable. Por un extremo tenemos este conector de dos pines que va insertado aquí en el propio inversor fotovoltaico. Tenemos que meter el conector y luego ir apretando la rosca. Por el otro extremo vamos a tener ya preparado un conector RJ45 para poder realizar la conexión en el medidor de energía. Es una comunicación RS485 y como os digo ya el cable ya viene preparado cuando adquirimos el medidor de energía. Así que es muy cómodo. Por otro lado vamos a conectar los paneles fotovoltaicos. Vamos a conectar el MC4 negativo, el positivo. Aquí tenemos el interruptor seccionador de corriente continua. En este caso lo vamos a dejar desactivado hasta que terminemos todas las conexiones del inversor. Vamos a insertar también este adaptador wifi para poder monitorizar. Simplemente tenemos que insertarlo y tenemos que ir apretando. Tenemos que ir girando la rosca para que quede bien sujeto. Con este adaptador vamos a poder monitorizar de forma remota la instalación. Después por aquí tenemos este puerto DRM que nos serviría para poder conectar por ejemplo un interruptor externo. Dependiendo de la normativa del país nos van a exigir que tengamos este interruptor externo para poder parar el inversor. En España no es necesario así que lo vamos a dejar libre. Luego tendríamos este conector de corriente alterna. Aquí nos llegaría la fase neutro, toma de tierra de la red eléctrica y simplemente tendríamos que apretar y ya hasta que haga clic quedaría ahí ya sujeto estas conexiones de corriente alterna. Aquí podéis ver con más detalle la instalación eléctrica formada por este inversor monofásico de Solís. En este caso partiendo de una instalación habitual, una instalación eléctrica habitual de una vivienda, podemos conectar el inversor monofásico en esta parte, en la parte del interruptor general automático. Vamos a añadir una línea nueva hacia el inversor fotovoltaico protegida por un magneto térmico y por esta línea es por donde el inversor en un principio se va a sincronizar con la red eléctrica y a partir de ahí cuando tenga energía solar suficiente, esa energía que le llegan de los paneles solares, lo va a convertir y lo va a inyectar a través de esta línea. Esa energía bien se va a autoconsumir por los electrodomésticos que tengamos en ese momento funcionando o bien si sobra energía se va a inyectar hacia la red eléctrica. Para poder limitar esa energía que inyectamos hacia la red eléctrica podemos instalar un medidor de energía, como veis aquí este medidor de energía en todo momento le va a dar la lectura de la energía que compramos o de la energía que exportamos hacia la red eléctrica al inversor fotovoltaico y a partir de ahí podríamos configurar el inversor fotovoltaico para realizar inyección cero y no volcar energía hacia la red eléctrica. Por otro lado tenemos la parte de corriente continua, la parte de los paneles solares, como veis todos los paneles van en serie y tendríamos por aquí el cable positivo y negativo. Es recomendable por lo menos proteger esta línea con fusibles o magnetotérmicos especiales de corriente continua así como unas protecciones de sobretensiones que nos protegerían ante un impacto de rayo en la estructura o en los paneles. Aunque hay que señalar que este tipo de inversores de la gama S5 de Solís ya disponen en el interior del inversor de unas protecciones de sobretensiones tanto de corriente continua como de corriente alterna. Aquí podéis ver con más detalle las conexiones, como os decía el medidor de energía por este extremo tenemos conectado este conector al inversor y por el otro extremo tenemos que conectar el conector RJ45 que es este que ya viene precableado y simplemente tenemos que insertarlo en el medidor que en este caso es de medida indirecta. Ya viene también precableado la pinza o sensor que en este caso lo vamos a situar en el cable de fase que llega de la cometida eléctrica justo antes del interruptor general automático como podéis ver en el cable de fase y la flecha tiene que indicar hacia la red eléctrica. Luego el medidor de energía también lo tenemos que alimentar con fase y neutro en la parte superior y como veis muy sencillo de instalar este medidor de energía. Vamos a proceder ahora a la puesta en marcha del inversor. Para ello primero tenemos que activar los magnetotérmicos que tengamos en la parte de corriente alterna. Después tenemos que activar la parte de corriente continua, bien los fusibles magnetotérmicos o seccionador que tengamos en la parte de corriente continua y por último el DC switch, el interruptor seccionador que va en el propio inversor. Aquí podéis ver cómo se pone en funcionamiento. En este momento se está sincronizando con la red para comenzar a inyectar. Ahí podéis escuchar los relés y podéis ver que en la pantalla nos está dando la información de la energía que está produciendo el inversor de los paneles solares. En este caso aproximadamente unos 900 vatios y ahora tendríamos que configurar algunos parámetros como puede ser por ejemplo la fecha y la hora. Tendríamos que configurarlo correctamente. Tendríamos que comprobar que la dirección sea correcta. En este caso si tenemos solamente un inversor en la instalación tenemos que dejarlo con la dirección 1 y ya tendríamos configurado los primeros parámetros. Ahora tendríamos que configurar el código de red del país. Para ello tendríamos que ir a ajustes avanzados. Tenemos que entrar de nuevo en la configuración. Vamos a ir al apartado de ajustes avanzados. Aquí tenemos que introducir la contraseña que por defecto es 10. Tenemos que validarlo y bueno tenemos que ir a este apartado de select estándar y tenemos que configurar el código de red del país. En este caso para España tenemos que buscar RD 1699 que sería este. Lo tenemos que validar y ahora ya podríamos salir. Tenemos que salvarlo. Ahí podéis ver cómo se ha guardado y ahora ya tendríamos configurado el inversor para el código de red de España. Ahora vamos a configurar el medidor de energía correctamente. Como podéis ver todavía no lo tenemos configurado. Si vamos a información aquí podemos ver todos los datos de la instalación, la entrada de paneles solares, en la entrada número 2 que no tenemos nada conectado. Tenemos el voltaje de la red, la corriente de red que estamos inyectando, la generación, la frecuencia y una serie de estadísticas que podemos tener por días, meses y años. Y podéis ver que aquí en este apartado de export no tenemos ninguna lectura dado que todavía no tenemos configurado el medidor de energía para que pueda leer la energía que importamos o exportamos hacia la red eléctrica. Así que vamos a proceder con la instalación del medidor de energía. Para ello tenemos que volver a los ajustes avanzados. Tenemos que volver a introducir la contraseña que hemos dicho que es 10. Validamos y tenemos que ir a uno de estos apartados para poder configurar el medidor de energía. Sería este apartado, internal, EPM set. Aquí en el modo de funcionamiento del medidor de energía le podemos indicar varios modos de funcionamiento. En este caso está desactivado. Tendríamos este modo de funcionamiento de consumo, monitor de consumo, que en este caso va a ser el que vamos a utilizar para poder medir toda la energía importada y exportada y no realizar inyección cero. En caso de que queramos realizar inyección cero, se recomienda utilizar este modo de funcionamiento, meter in grid y luego poner un valor de inyección. En caso de querer configurarlo como modo de inyección cero, pondríamos un valor de cero. En este caso, como queremos inyectar los excedentes hacia la red eléctrica, lo vamos a dejar en este modo de funcionamiento. Lo validamos y ahora ya podemos salir. Aquí es donde vamos a configurar, si queremos realizar inyección cero, el valor máximo a exportar. Normalmente a cero lo dejaríamos. Después tenemos otro modo de funcionamiento que sería para que cuando no detecte el medidor de energía, el inversor se desconecte. Y aquí es donde tenemos que seleccionar el modelo de medidor de energía que tenemos en la instalación. En este caso tenemos este, que es el de medida indirecta. Lo validamos. Ahora si lo tenemos todo correctamente conectado, nos vamos a ir de nuevo a información y nos vamos a ir al apartado de export y aquí podéis ver como ya podemos ver el valor de energía. El positivo nos está indicando que estamos inyectando hacia la red esta energía. 8 amperios que en corriente alterna serían unos 1850 vatios de energía que estamos exportando hacia la red. Serían excedentes fotovoltaicos. En el caso de que el valor sea negativo, sería energía que estamos importando, sería energía que estamos comprando de la red eléctrica. Solo nos quedaría comprobar que tenemos habilitada la opción de monitorización 24 horas al día. Esta opción nos sirve para que cuando el inversor no tenga energía solar no se desconecte, dado que esto ocurre con muchos fabricantes, que cuando los inversores no tienen energía solar, por ejemplo por la noche, se desconectan totalmente. Y en este caso lo que queremos es seguir monitorizando los consumos que tenemos en la casa, por ejemplo por la noche cuando no tenemos energía solar. Así que para ello tenemos que habilitar esta opción. Tenemos que ir otra vez a ajustes avanzados. Tenemos que introducir la contraseña y tenemos que habilitar esta opción de 24 horas. Tenemos que habilitarla y en este caso, pues bueno, cuando no tengamos energía solar, por ejemplo por la noche, el inversor va a seguir funcionando para tomar lectura de la medida de la energía que estamos comprando de la red eléctrica. De esta forma vamos a tener una monitorización más completa. Vamos a realizar una prueba de inyección cero para ver cómo responde, a ver si es rápido a la hora de gestionar la inyección cero. Y para ello, bueno, tenemos que poner el modo de funcionamiento de inyección cero. Como hemos visto anteriormente, tenemos que ir al apartado de ajustes avanzados, tenemos que introducir la contraseña. Vamos a ir al apartado de internal EPM, donde vamos a configurar el modo de funcionamiento del medidor de energía. Y aquí vamos a configurar el modo de funcionamiento como meter in grid para poder controlar la exportación. Ahora en este otro menú podemos configurar el límite de exportación. En este caso para inyección cero lo vamos a dejar a cero. Y ahora ya al salir, ya vamos a ver cómo el inversor ha bajado la potencia. Antes teníamos unos 1200 vatios, ahora ha bajado a unos 140 para cubrir los consumos que tenemos en casa y no inyectar excedentes hacia la red. Como podéis ver, aquí también nos ponen status, que está limitado por el EPM. Vamos a hacer ahora una prueba para encender una carga, a ver cuál es el tiempo de respuesta. Para ello nos vamos a fijar en la pantalla del medidor de energía, que nos da la lectura de la energía importada y exportada. Como veis ahora, está muy próximo a cero, prácticamente cero. No estamos cogiendo energía y tampoco estamos inyectando. Así que estamos en cero. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser conectar una carga para ver cuál es el tiempo de respuesta del inversor a la hora de subir la potencia e intentar cubrir esa carga. Ahí hemos encendido una carga. Podéis ver cómo estamos cogiendo energía de la red. Este led rojo, el de abajo, nos indica que cogemos energía de la red y cuando está apagado es que estamos inyectando. Como veis ha sido muy rápido. El inversor ha cubierto esa carga prácticamente de forma muy rápida y se está intentando adaptar a cero para no inyectar y tampoco para no coger nada de energía. Podéis ver cómo el led se ha apagado. Estamos inyectando cuando se apaga. Y bueno, vamos a desconectar la carga. La hemos desconectado. Y podéis ver cómo rápidamente también el inversor baja la potencia para no inyectar energía hacia la red. Y como veis se aproxima muchísimo a cero. Así que es bastante rápido a la hora de gestionar la inyección cero a través de este medidor de medida indirecta que recordemos que lleva una pinza o sensor para poder tomar la lectura. Y como veis ahí se ajusta prácticamente a cero. Bueno, ya para finalizar vamos a hablar acerca de los detalles más interesantes, así como algunos detalles a mejorar. En el apartado de ventajas yo destacaría que es un inversor que nos ofrece una calidad-precio muy elevada debido a que tiene un precio bastante contenido y tiene unas especificaciones muy muy interesantes. Destacar también que el fabricante Solis tiene delegación de servicio postventa en España y esto es una clara diferencia respecto a sus competidores directos como pueden ser Solax que por ejemplo no tiene servicio postventa en España. Destacar también las especificaciones que tiene este inversor. Es un inversor con el rango de MPPT más bajo del mercado. Puede funcionar desde 50 voltios hasta 500 voltios. Admite 12,5 amperios de corriente de entrada y 17,2 amperios de corriente de cortocircuito. Lleva incorporado sobre tensiones transitorias tanto en la parte de corriente alterna como en la parte de corriente continua. Tiene protección ante arco eléctrico en la parte de corriente continua y tiene grado de protección IP65. Por otro lado los aspectos que menos me han gustado señalar que bueno pues me han enviado una unidad de prueba, es una unidad nueva y cuando lo he abierto pues bueno me he dado cuenta que la pantalla, el plástico que recubre la pantalla venía bastante marcado. He podido comprobar que el resto del inversor viene correctamente ensamblado pero como os digo la pantalla venía con el plástico bastante marcado. Desconozco si es motivo solamente de esta unidad o ocurre habitualmente. Por otro lado destacar que bueno pues la configuración avanzada está en inglés y además no es demasiado intuitiva así que bueno yo creo que esto lo deberían de mejorar un poco. Como os digo la configuración avanzada tiene muchos ajustes, muchas configuraciones y quizás al no estar en español bueno pues no es demasiado intuitivo. Por otro lado de señalar que la monitorización si bien me ha gustado mucho, tiene una monitorización muy interesante y que funciona bien. Destacar que bueno pues a la hora de realizar la configuración del adaptador wifi me ha dado algunos problemas con la aplicación para dispositivos móviles de Android y he tenido que realizar la configuración a través de un navegador web y a través de la IP dado que a través de la aplicación para dispositivos móviles no he podido emparejar el dispositivo wifi con el router de internet. Así que bueno esto sería un poco los aspectos a señalar, tanto las ventajas como algunos inconvenientes que yo me he encontrado y bueno pues nada espero que os haya parecido interesante este pequeño análisis, también las pruebas de funcionamiento así como la puesta en marcha y hasta pronto.